Un saludo, mi gente, estamos en Aguada y algo increíble ¡Jujuu! ¡Miren esta clase de coquí! ¡Ay, Dios mío! Si no se me va de ahí, lo van a ver Parece un coquín esteroide ¡Ay, Dios mío! Se fue ¡No te vayas, loco! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Miren eso! ¡Qué atay! A ver si lo puedo hacer virar para atrás Para que vean el coquín esteroide Papi, quédate ahí Ven aquí, presta a ver tu luz Espérese, mi gente, lo voy a iluminar ¡Diablo! Esto parece el holco aquí ¡Miren qué! ¡Anda pa'l carajo! Salió volando Ha dado un brinco ¡Ah, míralo aquí pegado! ¡Míralo aquí pegado! ¡No te vayas, coquín! Te voy a alumbrar ¡Guau! ¡Qué! Eso sí es una belleza de Puerto Rico Miren qué clase de coquín El holco aquí ¡Miren eso! ¿Está grande o está grande? Una cantadita ahí, Dios mío ¡Miren eso! ¡Diablo! Y tiene los ojos rojos ¡Mira eso! Una cantadita, coquín Coquín Mira, mira Me está señalando y todo Coquín Ahora va a decir ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Diablo! ¡Qué clase de coquín! Ahí va para arriba Mira, si parece un sapo Parece un sapo Pero un coquín Mira las manos ¡Guau! Esto no es en Puerto Rico, mi gente El mega coquín El mega coquín monumental ¿Tienes lo de ahí? ¡Guau! Ya mismo lo vamos a dejar tranquilito Para que siga por ahí Pero lo tuvimos que grabar Estábamos aquí tranquilos En Casa Azul Lo recomendamos en Aguada Y miren qué clase de coquín Esos son como cinco coquín juntos ¡Ay, Dios mío! Si nos tiene una cantadita Nos haría la noche Pero no Obviamente no va a cantar Pero qué clase de coquín ¡Guau! Mi gente Está grande, ¿verdad? Miren las patitas ¡Qué lindas! Pero está medio enfoconado ya ¡Guau! El coquín gigante Míralo ahí Mira, me está dejando acercar ¡Qué precioso! Bueno, bendiciones mi gente Vamos a dejar el coquín tranquilo Compartan este mega coquín ¡Uh, uh, coquín!